hablemos de vallinato y yo le dice así, tírala aviéntala porque yo hablo con muchos mexicanos ya sé más o menos como el lenguaje de ellos entonces me dice fíjate que mi viejo me engañó lo caché con la vieja y lo peor de todo más fea que yo por eso no lo supero en fin entonces me dice eso y yo le digo ajá y si quieres que haga yo en la canción que puedo decir que lo mandas a la chingada aunque fíjate que se presentó con una argolla y me dice que se puso de rodillas y me dice que si lo perdono que se casa conmigo pero lo mandé a la verga porque neta pues no tenía el valor en ese momento por perdonarlo por lo que me traenlo wey si quiero casarlo con el pinche pendejo wey en los años no se pueden acabar así wey por una pinche vieja que ni te conozco wey aviéntate una rola wey a ver si lo perdono yo te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar que ya pasó el dolor y puedes regresar que todos tus errores se han tirado al mar te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar que de las cosas malas ya no hablemos más pues dios no hizo mi corazón para el rencor te quiero decir te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo te quiero enseñar que tu error no es tan grande como lo que siento y que si tengo y que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo porque tendría hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo como dicen que te perdone ya te perdoné ya te perdoné ya te perdoné hablemos de vallenato hablemos de vallenato